Música Omar, vení, Omar Omar, vení, vení tranquilo, vení Listo, fuera Eso es Música Música ¡Presione! ¡Miguel! ¡Dale, pues! ¡Miguel! 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 ¡Venga! 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 ¡Ataque el balón! ¡Ataquelo! ¡Vamos con el mano! ¡E, chica! ¡Denle la vuelta! ¡E, bolada! ¡Denle la vuelta! ¡E, bolada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! toque, 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 toque toque sigan mirando y no presiones ¡Derecho! ¡Cóquenle! ¡Cóquenle! ¡Apoyalo Edison! ¡Apoyalo! ¡Ayudale! ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Salgan! ¡Molancos, salgan! ¡Achique! ¡Salgan! ¡Molancos! ¡Salgan! ¡Toque, Solano! ¡Toque! ¡Toque! ¡Suegrante! ¡Suegrante! ¡Salgan, salgan a prestar! ¡Para adelante! ¡Alcalá salió a prestar! ¡Aquí está! ¡Merroph away! ¡Lleva el cuarto! ¡Al caer que salgamos! ¡Lleva la vez! ¡Otra vez! ¡Lleva el robo! ¡Delova el beterano! ¡Delova el complexities! ¡Felicidades! 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 ¡Venga abajo, 10 segundos! ¡Eso dice! ¡Sale! ¡Arriba! 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 ¡Es Junior! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Así es, hijo! ¡Bien! ¡No es más! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Está bien! ¡Que arriba al más sin patiar! ¡Que arriba al más! ¡Está bueno! ¡Eso es porque le siquiera a un verde hombre! ¡Adelante! ¡Vuela, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Gol! ¡Sale! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Mano! 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 ¡Mario! ¡El central con el central! ¡Eso! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Achique! ¡Mario! 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 ¡Eso es!